Vamos abajo Me prometes que tienes cuidado, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado, no te confíes Let's go! ¡Qué chulo! Cuidado aquí, que hay bache, cuidado, bache Madre mía, qué miedo Oye, ¿es que casi te sales en la curva o qué? No, ¿es que casi te sales en la curva? No, ¿eh? Ay, qué susto me has dado, ¿eh? Mira, como te caigas, te mato Llevo la bici apagada Hay que ahorrar batería Te viste ahí muy pegado, ¿eh? A las... Me da miedo Y luego yo me tiro por todos lados, pero... No puedo... No puedo... Uh, no sé yo, ¿eh? Requiere muchas, muchas horas, eso, ¿eh? Yo voy justo por la tieja para bajar también aquí, aunque sea carretera Para tener más fuego Cuidado aquí, cuidado Cuidado Mira aquí Sí Qué chulada Mira, en seguida tenía la confianza para subir eso Bueno Vamos a pasar Dale, ahora que está corta bonita Graba Coche Títulos Títulos Con приходos Títulos Posible Haciendo Títulos Cítulos T Ê Cítulos Cítulos Gracias por ver el video 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 Cuidado, cuidado, cuidado Gracias por ver el video Gracias por ver el video